La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Vamos! 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 Ayer hablé con mi nombre, de bien cada uno y me quiero cantar. Ayer hablé con mi nombre, de bien cada uno y me quiero cantar. Supongo que sus falsos vocablos, sus espeltas figuras me van a empaucar. Cuidado, ten hermanita, que siempre es el día que te quiere llevar. Cuidado, ten hermanita, que siempre es el día que te quiere llevar. Ayer hablé con mi nombre, de bien cada uno y me quiero cantar. Ayer hablé con mi nombre, de bien cada uno y me quiero cantar. Supongo que sus falsos vocablos, sus espeltas figuras me van a empaucar. Cuidado, ten hermanita, que siempre es el día que te quiere llevar. Cuidado, ten hermanita, que siempre es el día que te quiere llevar. El diablo todo. 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 Ay, el diablo, te cuida el maría, te cuida con Satanás, el diablo, el diablo te quiere llevar para allá, no, sin caja, de qué calor, te lo dije por favor, que tuviera cuidado con él, ten cuidado. ¡Gracias! 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 El chavo adulto El chavo adulto